Terminé la hora a las seis y cuarto de la tarde. Me dirigí a mi casa en moto y en el sector de abonanza había un grupo de personas las cuales tenían palos y hojas de árboles obstaculizando la carretera. Me dejaron pasar, luego llegué al sector del round point de vivero y pues tienen en un lazo. Yo iba manejando y vi a un señor paro en una moto. Yo empiezo a frenar y la moto empieza a patinar y la verdad no me di cuenta del lazo. El lazo me golpea en la garganta y yo caigo de la moto, arrastrándome varios metros. Y pues no era muy, muy difícil la carretera ni el lazo tampoco. Luego se me acercan unas personas y muy amablemente llamaron a la ambulancia. No estoy en contra de las protestas, creo que sí sean un poco más visibles, más visibles las personas porque la verdad no se veía nada. Y el lazo así no creo que sea la mejor forma de tapar la vía.